Las exposiciones, ya. Buenos días, buenos días a todos. Vamos a empezar con las exposiciones, ya. Vamos a todos. ¿Pueden tomar asistencia a Jeremy? Sí, ya le puse, ya le puse a Jeremy. Ok, ya. Vamos a todos con el audio apagado, vamos a escuchar a sus compañeros que faltaban exponer, ya. A ver, a todos los estoy poniendo silenciar, ya. Solamente va a exponer ahora José. Al final voy a volver a llamar a Joao, porque Joao, ayer te llamé y no estuviste cuando te llamé, ya. Al final te voy a volver a llamar. Mira, ahí no está, por ejemplo, Joao. Bueno, empezamos con Josecito. A ver, José, tu adivinanza. No te olvides la presentación y después la despedida, ya. Empezamos con José. Uno, dos, tres. Buenos días, mis y compañeros. Hoy les voy a exponer mis juegos de palabras. Yo tengo la trabalengua, una adivinanza y un colmo. A ver, Josecito, te escuchamos. La trabalengua es, acuesta le cuesta subir la cuesta, y en miedo de la cuesta se va y se acuesta. Ah, qué bonita es. La adivinanza es, cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. ¿Qué es? A ver, levante la mano, ¿quién sabe? Levante la mano. Yo soy Camila. Ah, no, solamente el que levantó la mano y no dijo yo. Ya, a ver, Macarena, que levantó la mano. Yo levanté la mano y recorrí. El acoiris. Muy bien, muy bien. Josecito, ¿tu colmo, a ver, para escucharte? Mis, mi colmo es, ¿cuál es el colmo de un enano que lo pone la policía y le diga alto? Ah, muy bien. Mis, esa lo conozco. Ajá, sí, ya la había escuchado también. Muy bien, José, te felicito. Bueno, vámonos con Joao, escúchame. Al final te voy a volver a llamar, Joao, porque ayer te llamé y no estuviste presente, ¿ah? Te hago recordar eso. Atento, Joao. Al final te voy a volver a llamar. Seguimos ahora con Carmencita. Ah, no, Marcelo, perdón. Primero Marcelo. A ver, Marcelo, te escuchamos. Mis, acá estoy. Ya, a ver, te escuchamos, Marcelo. Él tiene problemas con su video, pero vamos a escucharlo. A ver, Marcelo, te escuchamos. Ya, mis, ahorita. Mi adivinanza es. Tiene ojos y no ve. Tiene corona y no es rey. Tiene escamas y no es pez. A ver, que sabe, levante la mano, pero no digan yo, levante la mano. Ya, a ver, Yadaza. La piña. Muy bien. Eso es, ¿no, Marcelo? Sí, mi. Ya, a ver, dile ahora las trabalenguas. Mi trabalenguas es un trabalenguista muy trabalenguado. Creo que un trabalenguas muy trabalenguoso. Y el mejor trabalenguista y el más trabalenguado pudo trabalenguar aquel trabalenguas tan trabalenguoso. Ahí está. Muy bien. Ya, Marcelo, qué pena que no se te pueda ver. Pero bueno. Y ahí vamos a ver cómo te vamos a evaluar, ¿ya? A ver, ahora sí, Carmencita. A ver, Carmencita. Uy, se quedó congelada, Carmencita. Carmen, ¿me escuchás? Te toca ahora a ti, Carmencita. Mis, creo que su internet está mal. Porque así se hace el video cuando no tiene internet. A ver, ya. Ahora, a ver, Carmencita, ¿ya puedes hablar, Carmencita? Sí. Carmen. Sí se está moviendo, pero no. No te lo escuchan y no nos escuchan, está hablando con su mamá. Lo escriba por el chat. Sí, se puede estar mal. Ya, ya está prendiendo, ya está prendiendo. A ver, vamos a escucharla. A ver. Ay, justo se congeló ahí. Es por su internet Su internet, sí, pues Justo parece que ya iba a prender el audio Y se quedó ahí Ya, vámonos con Como un hielo Vámonos con Luciana Y después la volvemos a llamar a La volvemos a llamar a Carmencita, ¿ya? A ver, vamos a escuchar a Luciana Lucianita ¿Dónde está Luciana? A ver, Luciana Ya, a ver, Lucianita Ahora sí, te toca a ti Luciana, no estaba atenta Luciana, después tienen que mostrarse en la pantalla A ver, prende tu Prende Luciana tu Ya, te toca a ti, Luciana Te toca a ti Buenos días, compañeras Buenos días, Miss Mi nombre es Luciana Y les voy a exponer Mi trabajo de lenguas y mi adivinanza Ya, a ver, te escuchamos Cuando llueve el sol, todos los colores los tengo yo ¿Qué soy? Ah, ya justo lo acaban de decir A ver, yo, Zabat ¡Arcoiris! ¡Arcoiris! ¿Quién dijo? A mí me hizo la interrupción Creo que fue relato Ya, a ver, ahora Vamos a escuchar el trabalengua A ver, Luciana Zorro, zorro, pide socorro con un gorro Ah, ya cortito, ¿ah? Uy, yo ya le voy a buscar uno más grandecito Pues ¿Ya? Listo Vamos ahora La oportunidad, Carmencita No, no está, ¿no? Ah, ya está volviendo a entrar Carmencita Ahora vamos a esperar a Carmencita que vuelva a entrar Está entrando ella nuevamente Vamos a tener un poquito de paciencia Está volviendo a entrar A ver, vamos a ver si ahora sí le funciona su audio ¿Ya? Solamente, ah, ya Mientras va entrando Carmen A ver, Carmen Ahora sí te escucha Te toca la Carmencita Buenos días, mis buenos días, compañeros Hoy expondré una adivinanza y un trabalenguas Primero voy con la adivinanza Zumba que te zumbarán Van y vienen no reposando De flor en flor trajinando Y nuestra vida endulzando ¿Qué es? Ya, a ver, vamos a dar la oportunidad a Yuriana A ver, Yuriana ¿Quién es la abeja? ¡Apicipado! Porque las abejas zumban Muy bien Ya, vamos a escuchar ahora el trabalengua, ¿ya? Vamos a escuchar el trabalengua A ver, Carmencita, te escuchamos Sí, pero yo no participo de ninguno Te escuchamos, Carmencita No, espérate, prende tu audio Prende tu audio Ahora sí Pepe, peña, pela, papa, pica, piña, pito, un pito Pela, papa, pepe, peña Muy bien, Carmencita Te felicito Liz Liz Gracias Muy bien Dime, este, Josecito ¿José? Renato dijo, este, que ayer iba a decir Renato, a ver, vamos a, primero vamos a escuchar a Yurau Ah, a Renato le faltaba algo, creo, ¿no? Vamos a preguntarle Pero primero vamos con Renato dijo que ayer iba a decir el trabalenguas del zorro Lo que dijo Liz ¿Recuerdas que no había hecho y por eso le dijiste que lo hago a última? Le iba a volver a tomar, ¿no? Ya, después de Yurau le voy a preguntar a Le voy a preguntar a ¿Cómo era? A Renato A Renato Ya, Yurau, rapidito Liz, pero ella no participaba Ya, Zahir me va a contestar Ya solamente Zahir, pero va a hablar Yurau Yurau empieza, uno, dos, tres Hoy voy a exponer Mi Mi lagalengua y mis adivinanzas Tres tristes tigres tragaban trigo en Montregal En tres trastros tragaban trigo Ya, bien, el trabalenguas, la adivinanza Soy pequeña como un ratonquillo, la casa como un león ¿Quién soy? A ver, Zahir, ¿escuchaste? Vuelvele a repetir, vuelvele a repetir No bien rápido Ya, no tan rápido, Yurau, a ver No ¿Cómo es? Soy pequeño como un ratón, cuido la casa como un león Soy pequeño como un ratón, cuido la casa como un león A ver, Zahir, tanto que querías contestar A ver, Zahir ¿Cuál es la respuesta? Soy pequeño como un ratón, cuido la casa como un león ¿Sabes, Zahir, o no? A ver, vamos a ver ¿Mis, puedo responderla yo? No, un ratito ¿Puedo responderla yo? Solamente Camila va a responder porque está con la mano levantada calladita ella A ver, Camila, ¿cuál es la respuesta? El candado Muy bien, esa es la respuesta ¿Ya? Muy bien Porque es pequeño y cuida la casa Exacto, como un león, como dicen Porque... Pero, pero, pero si alguien roba la llave La llave La llave Si la persona no tiene Proteger ¿Cómo va a proteger sus cosas? Sus cosas No, pues, pero así es Ya, es por descuido, esa es otra cosa Esa es otra cosa Ya, ahora sí Vamos a pasar a la clase del día de hoy Mira, recién vamos a empezar Espero que lo terminemos Si no terminamos, continuamos en la siguiente hora que tenemos otra hora, ¿ya? Vamos a hacer una lectura La rima Vamos a pasar No, la rima es al final, ¿no? Toca primero la lectura Una lectura de aventuras Tenemos una aventura Exacto, a ver Vamos, ¿cuál es el propósito? Leer un cuento de aventuras Vamos a ver la diferencia con lo que hemos estado viendo A ver Primero, primero, antes de leer Solamente va a contestarme A ver, están hablando mucho algunos niños Vamos a dejar hablar a otros, ¿ya? Que no hablan mucho Vamos a empezar de ahora de atrás para adelante A ver, vamos a empezar de abajo A ver, Lucianita Luciana, ¿estás ahí? A ver, vamos a ver si Luciana La vi a Luciana también que se está moviendo Quiero comprobar si está Luciana, ¿ya? Sí, mis, estoy aquí Ya, a ver Lucianita Tú me vas a contestar Pero mira, antes de De contestar las preguntas de acá Mira el título nada más El primer encuentro de Alfonso ¿Ya? A ver, el primer encuentro Quiero que Ay, sí, por favor, en el libro Ya pueden ponerse en el libro ¿Ya? Yo he puesto Yo he puesto solamente Solamente he puesto la imagen Ya, vamos a ver la imagen primero Mis 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 Es la página 97 90 El dibujo está en la 97 ¿Ya? Muy bien La 97 en el dibujo Observa la imagen A ver, Luciana La lectura está en 96 Y lee el título, ¿ah? Luciana, lee el título ¿Dónde ocurrirá la historia? ¿Dónde crees? ¿Dónde crees que ocurrirá la historia? A ver, Lucianita Es que están Mis Es tu opinión, ¿ah? Yo creo que es uno de eso Está enviado Mis Cintia Yo no veo nada de lo que está compartiendo Y el niño se pierde En el bosque Un bosque, ya Dice, este, Luciana Que puede ser un bosque, ¿ya? ¿Por qué será el primer encuentro Es antes de leer, ¿ah? ¿No han leído? Es que se perdió Y debe El primer Que tuvo su primer encuentro Mis Yo no veo nada de lo que Se le ha compartido Josecito A ver, voy a preguntar a los demás Si no tienes que ver Tu cámara, ¿ya? O tu aparato Este, chicos ¿Los demás ven lo que estoy compartiendo? Sí, mis Yo sí lo veo Ya, Josecito Revisa tu Yo también lo veo Revisa tu Mis Es mi internet Yo también Ya, la disposición de tu Voy a salir y entrar otra vez, ¿ok? Ya, Josecito Ya A ver Voy a hacer acá algunas preguntas Para que me compartan Ya, pero solamente que pregunto No me estén interrumpiendo Por favor, Sair A cada rato La Mis Están que escriben en el chat Renato Puedo escribir en el chat Porque Porque él no tiene Este Ni para hablar Ya Renato No te preocupes Porque vamos a empezar de abajo Esta vez Ya, Renatito Estoy empezando desde abajo Ya, no te preocupes, Renato Ya me informaste A ver Ahora Carmencita A ver, Carmencita ¿Qué animal te causa miedo, Carmencita? Tu opinión La araña Ya A Carmen Por ejemplo El animal que le causa miedo Que dice que es la araña Entonces va Vas a dibujar en este cuadradito El animal que Al que tienes miedo, ¿ya? Cada uno de ustedes Va a hacer su dibujo Porque a todos No les asusta la araña Alguno les asustará Otro animal Me va a compartir A ver Marcelo ¿A qué animal le tienes miedo? ¿Hay algún animal? Tengo miedo ¿Cuál, Marcelo? No te escuché Sí, mis Tengo a Muchos animales A ver, dime uno Unos son Este Son las avispas Ah, ya También Puede ser ¿En qué página? También hay otro Noventa y siete Noventa y siete El dibujo está en la noventa y siete Acá van a dibujar El animal que tiene miedo Yo no sé a quién le tengo miedo A ver, Zahí Pegar No, dice acá Dibújalo No le tengo miedo A las cucarachas Porque siempre las piso Aunque me da un poco de pena También las arañas Bueno Cada uno va a dibujar En el recuadro En blanco Va a dibujar El animal No me da miedo No me da miedo Las ratas Ya, listo Ya, Zahí Ya te escuchamos Vamos a escuchar ahora a los demás Ya, Zahí Pero no sé qué Zahí, vamos a escuchar a los demás Estás interrumpiendo mucho Vamos a escuchar a los demás ¿Ya? Todos tienen derecho a hablar Y todos tenemos derecho también a escuchar El deber en este caso ya de escuchar Hablamos, hablamos Y no dejamos que los demás hablen ¿Ya? Muy bien Muy bien los que saben participar Y esperan su turno Eso es de felicitarlos Hay que felicitar a los niños Que saben escuchar Muy bien Vamos ahora con A ver Con José Porque estamos yendo De atrás para adelante ahora Josécito ¿Tú qué animal vas a dibujar acá? ¿A qué animal le tienes miedo? Ah, Josécito Y José le había vuelto a entrar ¿Me acuerdas que José Te había dicho que iba a volver a entrar? Ya está Ya entró ya Josécito ¿A qué animal le tienes miedo? A ver José Abre Prende tu micro Prende tu micro José Yo le tengo miedo A las cucarachas Ay, entonces vas a dibujar acá Porque ahí un día se me subió una a mi espalda Ay, ay, ay ¿Qué? Vas a dibujar ahí, ¿eh? Listo A mí no me dan asco las cucarachas Yo los cojo Ya A mí se me subió una araña Vamos a escuchar a Yadaza Que levantó la mano Y los demás Escuchamos A mí se me subió una araña Los demás vamos a escuchar A mí un día se me subió mi araña Una araña Ya, Zahir ¿Qué dije? Por favor Vamos a escuchar A ver Pero es un latito Un latito Un latito Un latito A ver Solamente vamos a ¿Quién es? Este Yadaza Que había levantado la mano A ver Yadaza ¿Qué querías decirme, Yadaza? A mí me dan miedo a los felinos grandes Porque si te O los osos Porque si te dan un zarpazo Estás frito Ya, también Muy bien Pero escoge a uno, ya Para dibujar acá Escogen a uno Listo Vamos a pasar a la siguiente Vamos allá a la lectura Vamos a pedirle que nos ayude a leer Vamos a empezar con Vamos a empezar Camila Todos el micro apagado Para que no interfieran Con la lectura de su compañera Va a empezar Camila, ya Todos van a leer un pedazo Para que tengan la oportunidad de leer Un párrafo De repente Voy a ver Voy a ver hasta dónde Yo les digo, ya A ver El primer párrafo Desde Alfonso Hasta Hasta sin miedo Hasta sin miedo Vamos a hacer A ver Camila Empieza tú Ya Alfonso camina por una delgada senda Que a veces desaparece para llenarse de vegetación Está maravillado con todo lo que hay alrededor Troncos anchísimos Lianas que caen de las ramas Hojas enormes Que brotan desde los lugares más insólitos Si Sigue avanzando Seguro Y sin miedo Muy bien Listo Vamos a escuchar ahora Joao A ver Joao Léeme este pequeño párrafo Empieza Joao Desde donde Desde donde En poco tiempo Al poco tiempo Hasta acá Hasta momento Al poco tiempo Alfonso se convence de que está perdido Han leído muchas cosas antes de viajar Pero nada Que pueda ayudarnos En este momento Listo Hasta ahí nomás Muy bien Ahora Danilo Pero Danilo Vas a leerme solamente hasta Hasta acá Hasta marrón ¿Ya? Porque si no es muy largo el párrafo A ver empieza Danilo ¿Sabes cuál es el área de la selva? ¿Cuántos? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los animales? Y por qué de su color magro No, acá te ha salteado una línea ¿Y las plantas? Las plantas que allí existen ¿Cuál? La longitud del gran río Y el porqué de su color marrón Muy bien Hasta ahí nomás A ver Escuchamos a Yoshi A ver Yoshi Desde pero hasta espantarlo A ver vamos a escuchar a Yoshi A ver Yoshi Yo lo vi a Yoshi Ya a mí yo estoy acá Ya empieza Yoshi Pero ¿Sabe cuál es el área de la selva? Ah, no estaba atento a la lectura Ajá Y estamos por acá Pero no sabe Ah, ya Es que a mí Es que como no entendí bien Pero no sabe cómo orientarse En medio De ese laberinto verde En el fondo Se siente orgulloso De no tener miedo En una situación Así ni quiera Punto Hay que respetar el punto No te olvides Yoshi Punto Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Cuando un bicho Era raro De patas largas Y las Y alas enormes Le vuelan cerca De la cara A Alfonso A Alfonso Le basta Un solo Movimiento De su mano Para Espantar Listo Listo Hasta ahí nomás A ver Vamos a escuchar a Carlita Carlita Este chiquito A ver Este párrafo cortito Sigue Sigue avanzando Tranquilo Confiado De pronto Una voz Lo detiene Una voz Muy lenta Y muy suave Que llega Desde arriba Ya A ver Lea esta también Esta línea También lee esta línea A ver Oye amigo ¿A dónde vas Apurado? Vas tan apurado Tan apurado Como pregunta Hay que leerlo Como pregunta ¿A dónde vas Tan apurado? Vamos a continuar Con Macarena ¿Está por ahí? A ver Vamos a ver Macarena A ver Macarena Estoy acá Ya Macarena Léeme Desde acá Hasta Zoológico Nada más Ya Ya A ver Te escuchamos Levanta la cabeza A la pista Hasta que Descubre A un perezoso Ya Nunca había visto Ni siquiera Ni siquiera En el zoológico Listo Hasta ahí nomás A ver Vámonos con Zahir A ver Zahir Y ahora A ver Zahir ¿Está atento A la lectura O no Zahir? Ahora no lo veo Zahir Ya Ahí está Ahí está Zahir Estamos leyendo Te toca desde acá Y ahora Donde no puedo ver Tu mouse En tu libro Acá Y ahora Estamos en la Y ahora Arriba de Tieso Para terminar La 96 Y ahora está A unos metros De él Como un peluche Tieso Colgado En un árbol Desertico Con sus tres Uñas Largas Fijas En una Rama Su Rama Su tamaño Es más pequeño ¿Hasta ahí O sigo? Ya Hasta ahí nomás A ver Yo Zahir Desde su tamaño Y continúa Al otro lado A ver Yo Zahir Su tamaño Es más pequeño De lo que imaginaba Y sus largas Extremidades Les recuerda Más A un mono Que a un oso Alfonso Quiere treparse Para tocarlo ¿Qué estás viendo? Miss Ya leí A ver Un ratito Que se me ha No sé Qué pasó Con mi pantalla Te ha noqueado Miss Ya Ahí está Ahí está De nuevo Ya Porque creo Que no me escuchaste Ya A ver De nuevo Ya sabás Su tamaño Es más pequeño De lo que imaginaba Y sus largas Extremidades Le recuerda Más a un mono Que a un oso Listo Hasta ahí nomás Ya Apaga tu micro Jeremy Estamos en la página 97 A ver Jeremy Léeme Desde acá Desde Alfonso Alfonso Quiere treparse Para tocarlo Entonces El perezoso Abre la boca Con mucha lentitud Muy bien Muy bien Jeremy Te escuché muy bien Ahora seguimos Con Cami Está Cami El paso Que estoy viendo La lectura Tienen que algunos Prohibitar Cami A ver Cami ¿Dónde está Cami? Aquí Ya lee Cami ¿Puedo ir al baño? Rápido Rápido Acaso Acaso te has pedido Pregunta Cálmate Calmadamente Pregunta Calmadamente No No Yo le voy por miedo Esto se va a borrar Tú lo vas a hacer Dijo A ver por ahí alguien está Un ratito Alonso De cambiar Alancar Herido Por Herido En su orgullo Yo el perezoso A mi simpatía Un momento Al otro Le parece Torte Ahí está La abuela Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ya Sino que Apaga tu micro De tu mismo micro Creo que es este Cami Que se escucha la abuela ¿Ya? Yoshi Apaga tu micro Yoshi Apaga tu micro Que se escucha Ya A ver Vamos a escuchar a Sofi Sofi Ya acá estamos Hazme Sofi En descanso Así dice Alfonso Bastante Malhumorado Malhumorado Y empieza a caminar Listo Ya Apaga el micro Apaga el micro Hay problemas con el audio ¿No? De las dos Ya Ahora continuamos Con Estábamos de atrás para adelante ¿No? A ver Santiago A ver Santiago Lo último ya El perezoso Lo ven Lo ven Tratado Tratando Tratando De abrirse Camino Por donde No existe Uno avanza Tan Decidido Que no Respecha Que Alfonso Se dirige Hacia el lado Equivocado Listo Listo Ahí termina La lectura Ya Vamos a ver Hacer esta parte Primero La parte Acá en el En el vocabulario Vamos a ver si puedo Retroceder A ver Vamos a ver si puedo Retroceder Ah El problema es que no puedo Retroceder Voy a dejar de compartir Entonces No puedo Retroceder Vamos a la página En la parte de vocabulario En la página 96 Ahí había una actividad Para hacer Ya en la página 96 Sí Ahí está en vocabulario Voy a tener que volver a entrar Porque Ya Ahora sí Porque no podía retroceder Ya Ahora ¿Están viendo la pantalla? No Sí Pero la misma Donde tendríamos que dibujar Esa es la otra De las actividades Uno Ya No No está la parte De vocabulario Ya Ya me di cuenta Que no está la parte De vocabulario A ver Busca el significado De insólito Y escríbelo ¿Alguien sabe lo que significa Insólito? Hubiera sido bueno Que tuvieran ahí Un diccionario a la mano A ver Yo les voy a ayudar Porque ya no Queda mucho tiempo ¿Ya? El 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 Sinónimo Más que sinónimo El significado de Insólito es raro Pongan ahí Raro Extraño Mis Yo sé que es insólito A ver Camilita Mis Eso significa Algo raro Mis Muy bien Camila Algo raro Raro Extraño ¿Ya? Raro Extraño Ponan eso ahí Aquí tengo mi diccionario Mis Muy bien Camila Sí tiene que ser A ver Cuando un objeto Cuando un objeto Está tieso Tieso Cuando decimos que un objeto Está tieso A ver Busca el sticker De la página S2 ¿Cuál es el que vas a pegar? Mis ¿Te puedo contar algo? Un ratito Yoshi Vayan buscando el sticker De la S2 ¿Qué es lo que van a pegar? ¿Cuál sería un objeto tieso? ¿Cuándo? Mis ¿Qué es el que? A ver dime Yoshi Te escucho Yoshi El que dijiste que teníamos que dibujar Lo que Acá Lo que El animal que tenemos Miedo Sí Te voy a contar algo Un día Este Cuando yo tenía cinco Y cinco años Y mi hermana Cuatro Mi mamá Mi mamá Estaba sacando Algo Y cuando sacó Había una araña Bien grandote Oh mira Ya Tú vas a dibujar ¿Qué? A la araña entonces Claro Sí Yo lo dibujé Ya Muy bien Tieso Yo creo que sería la primera Listo Ahora sí Vámonos a la página 98 ¿Ya? Mis Yo creo que Mis Yo creo que Tieso Son esos guantes De la página S2 Esos guantes A ver ¿Quién ha pegado otra cosa Que no sea lo guante? No Tieso Son los Tieso es el poste de luz Claro Algo que Sí Muy bien Es el poste de luz Es el poste de luz ¿Ya? Muy bien El poste de luz Péguenlo Ese es el que Tiene que pegar El poste de luz Es un objeto tieso Pues No lo podemos ni doblar Nada Tieso Listo Muy bien Ahora sí la 96 98 Perdón Vámonos a la 98 Disculpe Perdón Dime ¿Qué me querías preguntar? La siguiente hora No voy a estar Porque me voy al dentista Ya Sí, sí Ya me escribieron por ahí Este Macarena ¿No? Sí me escribió tu mamita Sí, sí me escribió tu mamita No te preocupes Ya A ver Continuamos La página 98 A ver Vámonos con Solamente Al que le pregunto A ver Yuriana Yuriana Le toca ahora Estamos de atrás Para adelante Ya me toca ahora Los primeros Yuriana ¿Qué pregunta Le cambió la cara Alfonso? Vamos a rodear en el texto ¿Qué pregunta Le cambió la cara Alfonso? Este Una pregunta ¿Acaso te has perdido? Muy bien Eso tienen que rodearlo Está en la página 97 Tienen que rodear la pregunta ¿Acaso te has perdido? Esa pregunta Le cambió la cara Alfonso Muy bien Muy bien Yuriana La 2 A ver Terminamos en la 2 Después vamos a continuar ¿Ya? ¿Cómo es el lugar Por donde el protagonista Trata de abrirse el camino? A ver ¿Qué van a pegar? Este